Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos, seguimos acá en Houston, Texas, en este torneo US Men's Clay Court Championship. Estamos contentos de estar en mi caso y Dino también por primera vez en este certamen, disfrutando y aprendiendo también porque cada vez se aprende más. ¿Qué tal, Dino? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kenny? Un abrazo para todos los que nos siguen. Pues aquí, una vez más, continuamos con el Journeyman Diaries. Le vamos a llamar, el Journeyman Diaries. Un abrazo para todos. Hoy, una presentación de Emilio Gómez que ni él ni nosotros la esperábamos en cuanto a su tenis, a su exposición, al desarrollo de su juego y al resultado. 6-0-6-2 ante Marco Girón, tenista cabeza de serie número 7, C-69 del mundo, pero yo creo que esa diferencia no es o no debía darse por antecedentes. Pero la cancha yo creo que fue justo, creo yo, porque Emilio nunca estuvo cómodo y nunca pudo desarrollar su tenis, Dino. Sí, tenía incomodidades, no podía soltar su juego. En un momento que lo vi soltar su juego fue cuando salvó los match points. Te digo que aflojó todo, pero se veía que venía algo que no estaba funcionando en la parte de Emilio en lo técnico. Escuche la entrevista, vean nuestras redes, que ya la hemos subido con Emilio post-partido y él, bueno, habla del cambio de raqueta. No es excusa, no, para nada, pero él aquí volvió a jugar con una raqueta distinta a la que venía jugando siempre. Entonces, no se sintió cómodo en ese sentido, no es la razón por la que perdió. Pero bueno, a veces los tenistas a ese nivel, esos pequeños detalles les afectan. En todo caso, la mala noticia también, tras la derrota, es que saldrá del top 100, ¿no? Defendía los puntos de Salinas el año pasado, 80, y bajará del 99 al 116 aproximadamente. Dino, esto será un volver a empezar otra vez, ¿no? Una vez más, bueno, a preparar una vez más qué viene para el resto de la temporada, porque se va a continuar jugando aquí en Estados Unidos, en Sarasota, pero de ahí viene el movimiento para ir a Europa y tratar de rescatar puntos que son necesarios. Pero va a Asia, antes Roland Garros va a jugar a Asia, y nuestro temor duda era si jugaba o no Roland Garros, la quali, ¿no? Pero si entra el cuadro principal, obviamente que va, pero la quali, y bueno, dijo que sí, bajo la quali, ¿no? Bajo la quali, sí, que atarse una vez más a la arcilla roja, que es allá en Europa, que te digo, se viene un desafío bien grande para mí, lo conozco. Esperemos que esté listo para ese desafío y pueda continuar. Tiene una última chance, te cuento, Sarasota, la próxima semana, que es el último torneo que él tiene chance para puntuar previo al Roland Garros, porque el 17 de abril sí era Roland Garros, o sea, después de Sarasota. Si él queda campeón de Sarasota, él pudiera meterse cerca del top 100 y estaré directo. Pero si viene temprano, quali. Así que bueno, pues hay que estar a la expectativa de aquello. Y aquí estamos en un sector de esparcimiento, ¿no? Claro. Lado izquierdo nuestro está el estadio, está ya Sock jugando. Exacto. El lado derecho, un poco más acá, está la cancha 3, las otras canchas. Acá está The Cold Yard, donde la gente va a comer, a tomarse su vino, sus cocteles. Y bueno, pues la gente atrás, si ves, se ha tomado sus fotos, ¿no? Claro. Love Tennis, ¿no? Exacto. ¿Qué te parece? Muy bien, ¿no? Muy buenas atracciones para los fanáticos del tenis que vienen aquí a disfrutar. No solamente en tenis, también en el ambiente, ¿no? Porque hay música, hay comida, hay tragos, hay entretenimiento, hay sitios para tomarse fotos. Por el recuerdo, los souvenirs, el shopping, todo eso que es parte de la fiesta tenística que está pasando ahora en Houston, Texas, aquí en el corazón de América. Nosotros aquí con el cafecito, con este cafecito, el corazón de América dice Dino, que es el corazón de Estados Unidos, se refiere porque Dino es un gringo más acá. El Dino de Nueva York hace 40 años. Es un conservatismo, te digo, bastante conservatismo el sentir de que lo que es América se vive aquí en este estado de Texas. Bueno, y a propósito de eso, este torneo de Arcilla, de Arcilla Roja, se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Y cuando ya empieza la temporada de Arcilla Europea, pero aquí se mantiene, ¿no? Y es el único torneo de Arcilla, Arcilla Roja, que se juega en Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Pero yo veo que el cuadro de los ocho cabezas de Serie 6 son de Estados Unidos, y hay antecedentes de jugadores de este país, campeones, sin ser especialistas, pero les gusta jugar acá. Entonces, por algo se mantiene este torneo. Y contra tanta tradición que hemos dicho, en 1910 se jugó por primera ocasión, ¿no? Sí, porque te digo, aquí es el apoyo estadounidense, el apoyo para sus jugadores es importantísimo. Mira, John Isner, campeón aquí. Mira, Steve Johnson, campeón aquí. Son jugadores y la camada de jugadores americanos que vienen acá a jugar, a tratar de sumar puntos en preparación para la gira europea. Y aquí, con su público, hay gran chance de que lo puedan hacer. Dino García Kenny Castro, aquí desde Houston, Texas. Vinimos de Miami, estamos acá haciendo la travesía, ¿no? Gracias a Surtax Courier, 0999-232398. Usted quiere comprar en línea desde la Florida, Nueva York, incluso desde Texas, ¿no? Hemos visto aquí unas tiendas espectaculares, el poco tiempo que hemos tenido como para salir. Y ya, asesoría gratuita. Pueden llamar también o escribir al courier, arroba surtax.com.c, 0999-232398. Le llevan a la puerta de su casa. Dino, yo creo que una jornada muy intensa y muy interesante este martes también, ¿no? Exactamente. Y mira, mira, John Eisner, Steve Johnson van a ser padres en cualquier momento. Otra vez, ¿no? Otra vez. Por cuarta vez, John Eisner. Por segunda vez, Steve Johnson. Así que van a ser padres. Y este es un ambiente familiar también. Y eso es el apoyo que ellos sienten bastante, el público aquí, que se siente ese amor por el deporte, por sus tenistas, por su público. Bueno, gracias por seguirnos. Mañana con otro reporte, novedades que vamos a contarle, cosas que no se ven en la pantalla, pero nosotros aquí les acercamos a ustedes. Dino, ¿qué tal? Nos vemos. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta pronto. Adiós. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.